Los candidatos actualmente no se pueden inventar en el corto plazo, la gente tiene que saber algo, el candidato conocerlo, conocer sus propuestas y felizmente pues yo vengo caminando la ciudad desde hace ocho años a través de la decisión Recuperemos Jalapa y ahora que me invitó a ser su candidato, pues con más ganas volvemos a muchos de los lugares donde ya hemos caminado, hemos conocido y nos ha ido muy bien, la verdad es que la recepción de la gente, de los jalapeños ha sido muy calurosa, muy solidaria, están demandando lo que todos los jalapeños demandan, cambios, nueva manera de hacer las cosas, pues eso nos da mucho aliento para saber que nuestra opción va a ser muy competitiva. ¿Cuál es su oferta política? Mira, más que oferta política es una oferta de gobierno, en el ámbito de la política, nosotros tenemos un documento que se llama 50 compromisos por Jalapa, que se divide en 50, buen gobierno, desarrollo económico, infraestructura, desarrollo urbano y infraestructura, ecología, seguridad y protección civil y el último que es una política social incluyente. En ese contexto, en el eje de buen gobierno que es el fundamental para construir todo lo que es lo que están demandando los jalapeños, porque nuestra propuesta se deriva de la propuesta de los jalapeños, hay que ser un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas, un gobierno que incluso esté dispuesto a la revocación del mandato, aunque no esté en la ley, pero que tenga el valor, para preguntarle a la ciudadanía si quieren que siga o si no quieren que siga. En este contexto va la rendición de cuentas, que es una cosa muy importante, tenemos que decirle a los ciudadanos en qué se están gastando sus recursos, porque los recursos son de los ciudadanos, que no es de una administración municipal. Tenemos que ser, y para ello, la rendición de cuentas que estamos proponiendo, que los estados financieros del Ayuntamiento se den a conocer públicamente en los principales medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, el cargo político y otros más, donde nosotros consideramos que la ciudadanía tenga el acceso a esta información y pueda saber en qué se gasta cada uno de los pesos de los ciudadanos. Otra de las cuestiones que tenemos que ver es que en los puestos públicos tienen que estar las y los mejores cargos. Bueno, yo creo que atrás de cada uno de nosotros hay una trayectoria, ¿no? O sea, a través de ese momento un candidato o alguien que aspira a ser servidor público no se inventa de la noche a la mañana. Yo creo que hay trayectorias tanto públicas como privadas que le dan sustento a la personalidad y a las características de cada ciudadano. Cada quien su trayectoria es respetable. Nosotros estamos avalados en el esfuerzo personal, en el esfuerzo individual, que es en la cultura del esfuerzo sobre todo, ¿no? Ahí entran muchas consideraciones como tiene que ver la honestidad, la integridad, las cuestiones que tengan que ver con la personalidad del que aspira. Gracias. Gracias.